y ahí estamos bueno hoy estamos en el segundo encuentro estos encuentros que le puse encuentros sanadores que sanar y vamos a ir viendo durante estos espacios diferentes técnicas podemos decir herramientas para sanar y bueno en el anterior habíamos estado viendo este libro que se llama la liberación del alma de michael singer el viaje más allá de ti este libro es un best seller en el new york times y bueno ya les había contado no que este autor tiene otros libros y este bueno es uno de los best sellers hoy nos tocaría ver un poco del capítulo 2 no lo vamos a ver completo sino una parte y además de ver esta parte de esta partecita 2 vamos a ver un poco sobre qué es meditar y para qué sirve la meditación y también vamos a ver un poquito sobre el hoponopono digamos algunas algunos pincelazos no sobre el hoponopono esta técnica no de morna simeona que después se la transmitió al doctor julen y vamos a ver algunas cosillas y vamos a tratar de hacerlo un poco variado habíamos quedado en tu compañero de habitación interno interno se refiere al que se va o que vive conmigo todo el día no es el compañero que vive conmigo del cual yo nunca estoy atenta o atento o sea mi maestro interno y el autor lo define así no fíjense en qué esta frase que voy a leer ahora es muy importante si la sabemos captar dice tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo fíjense en que nosotros nos pasamos la mayor parte del día pensando en nosotros mismos o sea en este yo en esta personalidad no estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo que siempre está pensando en tu interior no va a sentirse nunca satisfecho siempre tiene un problema con algo honestamente cuando fue la última vez que no había nada que te molestara honestamente no que no había nada que nos molestara antes de que tuvieras el problema que ahora tienes tenías otro diferente y si eres sabio te darás cuenta de que cuando el problema actual desaparezca llegará uno nuevo el fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te libres de esa parte interna tuya que tiene tantos problemas cuando un problema te esté molestando no te preguntes qué debería hacer al respecto no está en la pregunta clásica que nos hacemos todos nos preguntamos qué hago 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 qué parte de mí se siente molesta con esto si te preguntas qué debería hacer al respecto ya se ha empezado a creer que realmente hay un problema ahí fuera que debe ser abordado si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas debes entender por qué percibes una situación particular como un problema si sientes celos en lugar de mirar cómo puedes puedes protegerte pregúntate qué parte de mí está celosa eso hará que mires adentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos cuando veas claramente la parte perturbada pregúntate quién es el que ve esto quién percibe esta perturbación interna se acuerdan que era lo que hablábamos en el otro quien experimenta quién preguntarte esto es la solución a todos tus problemas el hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres la perturbación el proceso de ver algo requiere una relación sujeto objeto para que yo pueda ver algo tiene que haber dos un sujeto que observa o el testigo y un objeto al sujeto se le llama el testigo porque es el que ve lo que está ocurriendo el objeto es lo que estás viendo que en este caso es la perturbación interna este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo en esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo o sea como pensamos todo o sea que todos somos mundanos no creemos que somos espirituales pero somos mundanos piensas que si cambias las cosas fuera estarás bien pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera pues fuera siempre surge un nuevo problema la única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia para lograr la auténtica libertad interior debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas en lugar de perderte en ellos esta es la clásica frase que yo siempre digo que aprendí una vez que uso los ojos para ver el asunto y no dejo que el asunto me devore es lo que hacemos siempre no hay solución que valga mientras estás perdido en la energía de un problema todo el mundo sabe que no hay modo de afrontar adecuadamente una situación si esta te provoca ansiedad, temor o enfado el primer problema que debes afrontar es tu propia reacción y fíjense que esto es muy parecido a lo que plantea el Hoponopono que dice que el problema no es el problema sino como yo reacciono ante el problema o veo el problema no podrás resolver nada afuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro generalmente los problemas no son lo que parecen ser cuando poseas suficiente claridad te darás cuenta de que el verdadero problema es que hay algo dentro de ti que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa el primer paso es afrontar esa parte de ti esto implica un cambio en la conciencia de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa te centras en la búsqueda de la solución interna tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera claro, esto no es muy convincente para muchos porque la mayor parte de las espiritualidades y las que tienen fama y todos estos que están en youtube que la gente sigue es porque nos dan soluciones externas me dicen hace así, así, así y va a haber que se soluciona así, así, así y eso es lo que queremos todos a ver si con esto se me arregla decimos a ver si haciendo esto ahora se me arregla bien entonces la única solución permanente a todos tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad en cuanto hagas esto tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás ciertamente hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas por todas partes puede que creas que es una tarea imposible pero no lo es es realmente posible abstraerte de tu melodrama para ello basta simplemente con que te observes a ti mismo te observes a ti mismo que me vea que observe a mi personaje sintiéndome celoso temeroso o enfadado no necesitas pensar en ello ni analizarlo basta simplemente con que te des cuenta de cómo te sientes céntrate en quién es el que ve todo eso quién nota los cambios que se producen internamente cuando le dices a un amigo por ejemplo cada vez que hablo con tomás me siento muy molesto como sabes que te sientes molesto sabes que te sientes molesto porque estás ahí dentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior hay una distancia entre ti y la ira el temor el temor o los celos tú eres el que estás allí dentro notando esos estados cuando te asientas en la conciencia del testigo eres capaz de librarte de inmediato de esas perturbaciones personales comienza simplemente observando sin más sólo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí es muy fácil lo que notarás es que estás observando la personalidad de alguien que como todo ser humano tiene potencias y debilidades es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo de hecho es como si estuvieras con un compañero de habitación fíjense por eso habla tanto de la observación ese que soy yo realmente tiene que observar a mi personaje esa es la clave de toda sanación lo van a encontrar en miles de filosofías si quieres conocer a tu compañero de habitación simplemente prueba a instalarte dentro de ti durante un rato en completo silencio y soledad tienes todo el derecho de hacerlo de hecho tu espacio interno es tu dominio sin embargo cuando buscas estar en silencio dentro de ti en vez de hallar silencio descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante por qué estoy haciendo esto tengo cosas más importantes que hacer esto es una pérdida de tiempo aquí no hay nadie más que yo qué sentido tiene esto todas estas preguntas son las que nos van a venir estupendo estupendo has dado justo en el clavo ahí está tu compañero de habitación es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar y no sólo habla cuando tratas de estar en silencio sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves no me gusta me gusta esto es bueno esto es malo habla y habla sin parar normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él se acuerdan que en el otro vídeo dijimos de hacer el paso atrás no para observar tomar esa distancia estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por tu charla en esencia podría decirse que no estás solo allí dentro existen dos aspectos diferenciados de tu ser interno el primero eres tú la conciencia el testigo el centro de tus intenciones deliberadas y el otro es el personaje que observas el problema es que la parte observada no calla nunca si pudieras librarte de ella aunque sólo fuera por un momento la paz y serenidad resultantes serían las mejores vacaciones que hayas disfrutado en tu vida imagina cómo sería tu vida si no tuvieras que llevar esa cosa contigo donde quieras que vayas el verdadero crecimiento espiritual consiste en salir de ese atolladero pero primero tienes que darte cuenta de que estás encerrado allí dentro con un maníaco en cualquier situación o circunstancia tu compañero de habitación puede decir de repente no quiero estar aquí no quiero hacer esto no quiero hablar con esta persona e inmediatamente te sentirás tenso e incómodo tu compañero de habitación puede arruinar en un instante y sin previo aviso cualquier cosa que estés haciendo puede echarte a perder el día de tu boda o incluso tu noche de bodas esa parte de ti puede arruinarlo todo y generalmente lo hace vieron cuando hablamos después del autosaboteaje si te compras un coche nuevo que es precioso tu compañero de habitación interno encontrará algún fallo cada vez que lo conduces la voz mental no para de señalar cada pequeño chirrido cada pequeña vibración hasta que finalmente logra que el coche deje de gustarte cuando te das cuenta de lo que esto puede hacer con tu vida estás dispuesto para el crecimiento espiritual estás preparado para la verdadera transformación cuando finalmente te dices mira esto está arruinando mi vida estoy tratando de vivir una existencia pacífica y significativa pero me siento como si estuviera sentado encima de un volcán esta voz interior puede decidir salirse de madre cerrarse en banda o oponerse a lo que esté ocurriendo en cualquier momento un día le cae bien a alguien y al día siguiente no hay nada que haga esa persona que le parezca bien mi vida es un caos porque a esta voz que vive aquí conmigo le encanta hacer un melodrama de todo cuando has visto esto y aprendes a no identificarte con tu compañero de habitación estás preparado para liberarte si aún no te has dado cuenta de todo este proceso simplemente empieza a observar dedica un día a observar todo lo que hace tu compañero de habitación comienza por la mañana y procura notar todo lo que dice en cada situación trata de observarlo cada vez que te encuentras con alguien o cada vez que suena el teléfono o lo que sea un buen momento para observarte es hablar por ejemplo cuando estamos en el baño duchándonos simplemente observa observa lo que esa voz tiene que decir verás que nunca te deja ducharte en paz te duchas para lavarte el cuerpo pero tu mente habla y habla sin parar mientras tanto procura estar lo suficientemente alerta a lo largo de toda la experiencia para darte cuenta de lo que está ocurriendo lo que verás te dejará asombrado tu compañero de habitación salta continuamente de un tema a otro sin pausa su cháchara incesante es tan neurótica que no podrás creer que siempre sea así pero siempre es así bien hasta aquí vamos a ver de este libro hoy esto de observar bueno se llama observar al personaje en realidad ¿no? yo, yo, quien yo soy observa al personaje ese es el primer paso para cualquier trabajo espiritual el que no logra hacer esto puede estar contándose el cuento de que es espiritual y no sé qué pero no está haciendo ningún trabajo interno esto es un cuento que no estamos haciendo ¿no? porque es que todo el conflicto está en nuestra mente ¿no? es esa división interna que padecemos todos esa es la enfermedad que tenemos todos que después se manifiesta de múltiples formas aquí en esto que llamamos mundo o experiencia en el mundo entonces ¿de qué me sirve a mí contarme el cuento de que soy espiritual si yo todavía no pude nunca observarme si me la paso todo el día observando lo que hacen los demás si me la paso proyectando mi ira o todo lo que siento en los demás ¿no? no estamos haciendo ningún trabajo puede que algunos se lo cuenten que están haciendo el trabajo pero bueno, realmente no lo están haciendo yo hoy quiero bueno, yo los voy a ya los he invitado ¿no? a visitar mis páginas web una se llama seunaluzbrillante.com y la otra jooponoponoyalgomás.com pero ahora vamos a ver un poco de la página de seunaluzbrillante.com donde tengo un artículo ¿no? que le puse meditando y sanando tomemos conciencia ¿no? esto está basado en un autor que se llama Jacobo Grimberg ¿no? que si algunos han visto algunos videos de él o han escuchado algunos audiolibros o leído libros inclusive de Jacobo Grimberg deben haber visto ¿no? eh como él trabaja también con esto de la meditación y bueno, tiene un enfoque ¿no? que es muy bonito y bueno, vamos a ir viéndolo juntos para comprender que es lo que se nos dice y es muy similar a lo que está diciendo este autor o sea, en realidad todo es lo mismo ¿no? todo apunta a lo mismo lo que pasa que lo que tenemos que que ver todos es eh comprender ¿no? lentamente no atiborrarnos de información porque a veces uno se atiborra de información o pasa que por ejemplo escucho un audio, un video, una meditación no sé qué y parece que en ese momento estamos todos tranquilos y ¡ay! decimos ¡qué paz! y al rato o una hora después otra vez estamos como locos otra vez ¿no? con la con el compañero de habitación como dice este autor él dice que entera realidad con mayúscula ¿no? y esto es importante reconocerlo y establecer la diferencia una cosa es la realidad con la R mayúscula y otra es la realidad con la R minúscula la realidad con la R minúscula es lo que nosotros percibimos aquí que yo también le llamo la película de mi vida esto de todas estas formas que veo acá estas relaciones, interacciones que tenemos con otros los problemas, las situaciones, todo eso eso yo le llamo realidad es con R minúscula pero la verdadera realidad tiene R mayúscula y esa es la que verdaderamente somos somos la conciencia lo que pasa que debido a podríamos decir a un mecanismo que se llama negación y proyección hemos negado hemos aprisionado esa conciencia con mayúscula la que somos todos la he aprisionado y la he mandado al inconsciente entonces eso se llama inconsciente y eso de lo que me doy cuenta yo le llamo consciente entonces la conciencia aprisionada por el inconsciente lo que me deja ahora captar es esto que yo llamo de lo que soy consciente esto que percibo y a lo que le llamo realidad todo lo otro que está enterrado yo no lo veo entonces como no lo veo para mí no existe es invisible pero resulta que toda mi experiencia se ejecuta desde ese inconsciente o sea todos esos deseos esas cosas que yo digo que quiero a nivel consciente no se me cumplen no se me realizan ahí en la forma porque mi vida se está proyectando desde un inconsciente y hasta que todo esto que está inconsciente donde yo no lo vea y lo libere y lo sane no puedo estar en unidad y si no estoy en unidad no puedo ser un creador ¿sí? sino que voy a ser como un ilusionista o un fabricador de imágenes solamente cositas que aparecen y desaparecen cositas efímeras pero no voy a poder ser un verdadero creador o sea no voy a estar en el nivel creativo del cual todos gozamos pero al cual no podemos acceder porque estamos aprisionados llamémosle por memorias bueno por todo eso que hemos negado nosotros lo vivimos desde un inconsciente personal yo creo que me pasa a mí porque estoy identificada con esta pero es lo que nos pasa a todos por eso el que despierta es el que puede ver todo ese contenido que ha negado sin miedo o sea darse cuenta de lo que es realmente entonces entre la realidad con mayúscula y la percepción vivencial hay muchos filtros podríamos decir durante nuestra vida decimos que esta realidad no es lo que existe para mí todos somos conscientes de esto que percibimos y que vemos y así es como nos damos cuenta que nuestra percepción es limitada podríamos decir fija podríamos decir fija selectiva vemos el mundo y todos los acontecimientos como separados como algo como dijo este famoso Platón como si estuviéramos viendo sombras cuando tenemos en la oscuridad las situaciones las vemos como separadas porque nosotros creemos en el tiempo y en el espacio y nos percibimos a nosotros mismos como caminando por una línea que va desde un pasado a un presente y un futuro entonces podemos decir que todos estamos confundidos y no podemos ver realmente lo que se llama realidad con mayúscula porque estamos hipnotizados por esta realidad con minúscula estamos identificados podríamos llamarle tenemos muchos condicionamientos muchas memorias cargadas de emociones y cuando algo que aparentemente de allí fuera parece que viniera de fuera me toca me activa una de esas memorias yo reacciono salto y me enojo me enfado o lloro o entristezco bueno llámesele la emoción como quieran llamarme ¿no? como no lo podemos tolerar dentro ese dolor que nos causa eso eso como que nos metieran el dedo en la llaga vendríamos podremos decir proyecto hacia el exterior todos mis conflictos mis traumas y mis distorsiones siempre veo a través del mismo filtro y no me doy cuenta de que estoy viendo a través de un filtro por eso la vida se nos presenta como repetitiva aburrida gris dolorosa y oscura pero no solamente el exterior se matiza dependiendo de la coloración de la pantalla sino la sensación de identidad personal también nuestro interior lo que queremos ser está separado de lo que realmente somos por la misma pantalla e idénticos filtros a través de los cuales vemos el exterior fíjense esto que yo creo ser está separado por este filtro de lo que realmente soy y yo veo el exterior desde lo que yo creo ser no desde lo que soy por eso cuando nosotros hola Gloria bienvenida por eso cuando nosotros queremos trabajar con estas herramientas o ejercicios como por ejemplo el yo soy y todo esto nos cuesta tanto porque claro toda esta carga emocional que tenemos dentro tiene que ser liberada porque hasta que no sea liberada por muchas prácticas que hagamos van a ver que nos va a costar siempre una de las cosas que estamos viendo ahora es primero detectar la voz en la cabeza y detectar al compañero de habitación como decíamos hace un rato ese que siempre me está pinchando poniendo tachuelas en la goma del auto para que me pinche la rueda ¿no? al que le llamamos autosabotaje entonces cada uno percibe la realidad a través de esos filtros y a veces uno cree ¿no? que las memorias estas famosas de las que hablan tantas filosofías, terapias o etc. lo que se llame como quieran llamarle están localizadas en no sé dónde porque no sabemos ni dónde están ¿no? pero ¿qué pasa? debido a la identificación que todos tenemos con este cuerpo todas esas memorias están como incrustadas en esto también en el cuerpo por eso nosotros sentimos todo en el cuerpo en realidad el que siente es el que yo soy el que siente pero como estamos con este filtro parece que todo se siente acá en el cuerpo estos filtros de percepción me hacen sentir que es mi mente digo ¡ay! no puedo pensar no puedo tener claridad me duele la espalda está todo localizado en diferentes partes son memorias traumáticas dice Jacobo Grinder ¿no? todo lo que no he elaborado todo lo que no he visto se inscriben en diferentes zonas de la superficie de nuestro cuerpo en nuestros órganos internos nuestra musculatura y todos los sistemas que forman parte de la estructura corporal nuestro principal filtro es el propio cuerpo puesto que nos identificamos con él ya sea a través de esta experiencia ¿no? dice él que me hace creer que yo soy este claro, como yo estoy identificado con este es como que fuera como un combo yo ¿no? de memorias cargamos con todo y todo se se siente se siente en el cuerpo por eso hasta las emociones las sentimos en el cuerpo todos sentimos en el cuerpo por eso este autor ¿no? que hizo bueno muchas investigaciones y muchas cosas muy interesantes yo ahí en el canal estoy subiendo algunos libros de él ahora estoy subiendo el del yo como idea está muy bueno porque bueno nos da unas pautas ¿no? el lenguaje que él utiliza a veces es un poquito complicado de comprender pero si escuchamos lentamente o lo leemos lentamente van a ver que no es tan complicado entonces él hizo bueno muchos viajes y muchas investigaciones de todo esto y descubrió lo que sucede en los procesos meditativos ¿no? y a lo que realmente nos lleva lo que es realmente la verdadera meditación yo me acuerdo siempre de un hombre que conocí ¿no? que me enseñó un montón de cosas que siempre él decía que meditar es no meditar yo la verdad que no entendía por qué decía que meditar es no meditar claro, después con el tiempo a uno le van cayendo las fichas y va comprendiendo ¿no? él dice que con estos procesos meditativos ¿no? nosotros podemos darnos cuenta de lo que realmente nos está pasando por eso él propone meditaciones ¿no? que me hagan contactar con este sentir con sentirme y observarme van a ver ahora cuando lo vayamos desglosando como es meditar como siempre les digo no es que me siento en la silla ¿no? cierro los ojos y ya está y veo colorines y hago viajes astrales y no sé qué y siderales no, meditar es justamente estar consciente de de mí mismo estar centrado ¿no? bueno, los que hicieron el cuando hicimos el curso de Antonio Bly todo esto lo estuvimos hablando porque Antonio Bly tiene una manera bastante similar de enfocar el trabajo y él trabaja mucho en esto de sentirse nosotros no nos sentimos estamos como separados ¿no? de este sentir es como que fuéramos como robots como máquinas que mueven cuerpos que se mueven así ¿no? y están desconectados de la fuente por eso esto de la separación de Dios es como una cosa como eso no estoy siendo yo mismo no, estoy siendo una historia de mí una imagen de mí una creencia a los otros también los veo así como lo que yo creo que son nadie ve a nadie acá estamos todos ciegos ¿no? por eso el curso de Milagro dice esto que estamos ciegos pero nosotros tenemos que sentirlo esto profundamente y comprender lo que se nos quiere decir porque si no es como que nos quedamos en las palabras y no nos llegan y no nos llegan lo importante que nos lleguen bueno entonces dice él ¿no? que es muy importante poder contactar con esto ¿no? con este con este sentir de lo que realmente soy por eso él eh da un ejercicio ¿no? que se llama la relajación del yo soy que no sé si ustedes la habrán hecho bueno acá ahora está Gloria nada más pero no importa yo la voy a a explicar eh ustedes si quieren la pueden practicar junto conmigo los que no están en el chat y están conectados la pueden practicar y después bueno los que miren el video más tarde lo pueden hacer igual porque es muy sencillo o sea no es una cosa que que hay que hacer un extraordinario él lo que dice ¿no? es que para practicar la relajación del yo soy lo único que tengo que hacer bueno obviamente tomar una postura cómoda ¿no? si para mí es cómodo estar sentado me siento si para mí es cómodo estar acostado me acuesto es más inclusive lo pueden hacer de pie eh dice que hay que tomar conciencia ¿no? de que hay un punto desde el por debajo del ombligo todos sabemos donde tenemos el ombligo bueno yo me lo voy a tocar acá por debajo del ombligo ¿no? tengo que imaginar ¿no? que respiro por eso es muy importante eh poder hasta hablar con esta zona nosotros estamos muy acostumbrados a hablar desde acá así como gallina escogotada si nosotros aprendiéramos a hablar desde acá van a ver que es diferente ¿no? si yo tomo aire ¿no? desde aquí centrándome mentalmente en este punto como si debajo del ombligo era un punto y me digo a mí mismo y en silencio ¿no? bueno si quieren lo pueden verbalizar pero yo lo voy a verbalizar porque si no ustedes no lo van a escuchar digo yo o sea vuelvo a repetir tomo aire tomando acá y me fijo la atención en el punto que está debajo del ombligo y digo yo y exhalo diciendo soy soy y cuando digo soy me imagino como veces esa energía sale por acá ¿no? por acá puedo también imaginar que sale por aquí por la coronilla o por aquí que es donde se dice que está el tercer ojo ¿no? entonces el ejercicio es sencillo es tomo aire yo soy cuando estemos nerviosos o ansiosos o angustiados o tristes o lo que sea podemos hacer esta práctica estoy sentado yo soy y imaginar ¿no? imaginar que entra la energía por aquí bajo del ombligo que sale por aquí a pesar de que parece que entra que yo lo dijera acá en esta parte de la boca que mis cuerdas vocales estuvieran emitiendo el sonido pero lo puedo hacer mentalmente no necesito ni siquiera decir en voz alta yo soy es un ejercicio dice él de relajación que nos ayuda a relajarnos bien entonces dice que si continuamos practicando esta relajación yo soy lo que va a producirse es que se va a purificar nuestra energía nuestro yo corporal profundo dice él y al estar ¿no? en esta relajación dice él que podemos incorporar la visualización de colores esto es el que le sale porque es muy difícil visualizar colores a mí también me cuesta ¿no? pero el ayudarnos dice después de estar relajados con la respiración en esta relajación yo soy podemos visualizar dice él el color rojo si no si yo por ejemplo cierro los ojos y no me puedo imaginar el rojo él dice que me puedo ayudar de una imagen por ejemplo pensar en una flor roja que me imaginé que ese color rojo se introduce en mí y como que me baña me baña me inunda todas las células de mi cuerpo soy todo rojo rojo, rojo, rojo después después dice él de pensar en el rojo podemos seguir con el anaranjado ¿no? también puedo pensar en alguna algún objeto anaranjado si no me viene el color anaranjado en mi imaginación luego por el violeta luego por el blanco ¿sí? y ayudarnos dice con esto de los colores ¿no? como imaginándonos que esos colores como que nos bañáramos en esos colores dicen que es muy relajante es cuestión de probarlo esto ¿no? eso nos ayuda a sentirnos en unidad internamente recordemos que nuestro problema es que nos sentimos más que nos sentimos que estamos literalmente divididos internamente por eso nos sentimos así cuando nosotros nos empezamos a sentir en unidad ya sea internamente ¿no? primero vamos a ver unidad ahí fuera no vemos unidad ahí fuera porque no hay unidad dentro ¿no? él dice que todas las técnicas de meditación requieren concentración y acá hace una aclaración sobre lo que es la concentración porque a veces nosotros creemos que estar concentrado es como bueno, depende cada uno debe creer una cosa diferente ¿no? o que estoy muy atento, 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 atento o que estoy con la mente en blanco y que estoy tranquilito, tranquilito y que estoy concentrado a veces todas estas creencias que tenemos acerca de lo que tal cosa es obstruyen cualquier práctica entonces él da una definición un poco diferente ¿no? de lo que es estar concentrado recuerden recuerden que los los que estuvieron en el trabajo ese de Aprendiendo a Desaprender de Antonio Blay ya esto más o menos lo hemos visto porque Antonio Blay también lo trabaja pero bueno, acá estamos viendo como más desglosado ay, no sé qué le pasa a Morena bueno él dice que la concentración consiste ¿no? en mantener fija la atención por periodos relativamente largos de tiempo y que lo importante sería que nosotros estuviéramos todo el tiempo atentos y concentrados nosotros no estamos atentos nosotros estamos siempre desatentos estamos bueno, el curso de milagros le llama divagando ¿no? estamos atrapados en las divagaciones mentales por eso estamos así entonces él dice ¿no? que bueno, que al principio obviamente que hay que comenzar por periodos cortos porque no puedo hacer algo por un periodo largo si nunca lo practiqué de forma corta ¿no? y él dice ¿no? que como como práctica ¿no? que eso también lo explica Antonio Blay es sentarme en un lugar cómodo ¿no? y... bueno, si no puedo estar sentado porque tengo algún problema en mi cuerpo lo puedo hacer acostado también ¿eh? y puedo comenzar por observar cualquier objeto que haya en mi habitación un objeto un florero la vela no sé un cuaderno la mesa el sillón la silla que está más allá lejos lo que quiera observar un objeto X y lo observo ¿no? tratando de estar atento a la silla ¿no? que estoy observando la silla y estoy pensando en lo que voy a hacer el domingo que viene ¿no? bien también lo puedo hacer con una roca, una planta, una flor ¿bien? y también me puedo acompañar mientras para ayudarme a estar atento con la respiración nosotros fíjense en que bueno, obviamente que respiramos porque si no respiráramos nos moriríamos obviamente pero nosotros no estamos atentos a nuestra respiración no somos conscientes y el hacerme consciente de que estoy respirando ¿no? ayuda a concentrarme es fácil no necesito ni siquiera ponerme el mantra, ni la música, ni la meditación de no sé qué ¿no? sino estar en mí hay que aprender a estar en uno mismo centrado eso es importantísimo y sin embargo las personas lo que hacen es al revés se sienten mal y buscan a ver qué puedo hacer para dejar de sentirme mal bueno, dicen a ver, ahora me voy a poner este video de YouTube a ver así escucho esto y me distraigo o sea, ya estoy distraído, me quiero distraer más ¿no? fíjense en cómo nosotros escapamos de nosotros mismos continuamente por eso es tan importante estar atento a mí mismo ¿sí? otra vez querés subir bueno entonces estar atento a la respiración ¿sí? a cómo vení morena a cómo entra y sale el aire ¿sí? hasta llegar a un punto en que me de cuenta que yo soy esa respiración yo soy el que está respirando estar consciente de que soy yo quien está respirando ¿no? sentirme sentirme sentir cuando mis pulmones se llenan sentir cuando se vacían sentir sentir cuando el aire pasa por mi nariz sentir cuando yo estoy sintiendo van a aparecer en mí sensaciones corporales ajenas al proceso respiratorio y él dice que lo que hacemos generalmente es querer reprimir eso y por ejemplo si me pica la nariz no me rasque o no sé me pica el pie o no sé quiero mover la pierna no la mueva no que quiera seguir permaneciendo como una estatua y no es así no me permito el movimiento que venga me toca rascar la nariz me la rasco no importa pero sigo concentrado internamente en la respiración ¿sí? dejo que los pensamientos que lleguen pasen las sensaciones corporales no las niego las siento y así es como uno va practicando la unidad en uno mismo porque se da cuenta que todo eso es uno mismo entonces también comienzo a practicar aceptarme eso que me llega que me pica la oreja me la rasco que me vino un pensamiento de no sé qué lo acepto lo dejo pasar no me pongo a luchar quiero reprimir el pensamiento y no sentir eso es porque estoy meditando entonces ahora tienen que venirme todas cosas bonitas y hermosas no acepto todo lo que llega todo lo que llega eso es importante porque si no nunca vamos a aprender a meditar realmente con una meditación que nos dé resultado bien poco a poco dice la medida que logramos esta respiración pausada y constante van a ver que ya los pensamientos cada vez se van a hacer más menos molestos digamos van a pasar pero ya no hay ese cúmulo de pensamientos que vienen chucu 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 sino más espaciados los acepto no los juzgo a los pensamientos y eso hace que el pensamiento siga de largo no me atrape no atrape mi atención porque mi atención está puesta en mi respiración ahora no en los pensamientos bien les voy a decir lo que sea importante de esto lo importante es como vuelvo a repetir cada vez más atento a la respiración y cada vez menos atento a los pensamientos y emociones que llegan las dejo pasar las observo no las juzgo eso dice que tiene la capacidad de fortalecernos internamente nuestra mente se agudiza estamos más perceptivos estamos más en nosotros mismos estamos más sintiéndonos a nosotros mismos a nosotros mismos bien eso en cuanto a la meditación y a esto que dice jacobo krimberg y después en la otra página web la de joponopono y algo más que yo estuve subiendo los videos de experimenta milagros con joponopono este autor que se llama joe vitale que también fue y es que debe ser la actualidad muy amigo del doctor leen ha hecho conferencias con el doctor julem bueno bueno ha escrito varios libros y bueno él trabaja mucho con el joponopono y acá vamos a hacer una introducción ahora basándonos en la que fue la creadora del método joponopono de la técnica joponopono que fue morna simeona porque ella creo esto que le llama el joponopono auto identidad o sea que lo hago yo que me hago responsable de mí mismo antes el joponopono en hawaii los antiguos hunas lo practicaban en grupos para sanar por ejemplo todo un clan familiar un grupo familiar y se realizaba con otro tipo de movimientos y de método ella como es morna simeona modernizó este proceso de joponopono que le llamó joponopono auto identidad y dice que joponopono sirve para liberarnos de los traumas y los dramas que todos tenemos guardados en el subconsciente y que nos afectan en todos los momentos de nuestra vida y seguramente que de esto debemos estar totalmente conscientes todos porque si no nos estaríamos buscando tanta cosa para ver cómo hago para solucionarme porque llega un momento que ya no nos aguantamos qué hago conmigo ya ni siquiera pensamos ya que hacemos con los demás el joponopono es un proceso muy poderoso si se sabe comprender y morna simeona no introdujo mediante esta técnica que ella va explicando y que ahora les voy a ir diciendo cómo es esto que ella le llama limpiar profundamente el inconsciente ella tenía como propósito enseñarle a la gente a liberarse de sus propias limitaciones y a cortar ella le llamaba las cuerdas aca aca o sea aca de kilo a que son como hilos o literalmente cuerdas o lazos podemos decir que nos atan que las creamos nosotros mismos a otros a aparentemente otros y que hasta que no cortamos esas cuerdas no nos podemos liberar en realidad el joponopono dice morna simeona que consiste en alinear 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 integrar armonizar podemos decir equilibrar vamos a muchos sinónimos nuestra familia interior parece que tenemos una familia de fuera todos una madre un padre hijos pero ella dice que esa familia que vemos ahí fuera es la manifestación de cómo está nuestra familia interna y los hawaianos o los hunas de hawai le ponen estos nombres que yo ahora les voy a comentar a cada parte de nuestra familia interna ellos hablan del ahumakua el ahumakua sería como el espíritu más grande no el huane que sería nuestra madre o mente consciente no podemos decir que como que el ahumakua sería para hablar del espíritu no como el padre no por eso vieron que cuando nosotros le hablamos a dios decimos padre ese es el ahumakua el huane es la madre que sería lo consciente la mente consciente y el unijipili que es el niño interno que es la mente inconsciente esa familia interna la tenemos todos el tema es que está desequilibrada está funcionando mal bien a ver vamos a ver bueno acá yo me acuerdo que había puesto la oración esta conocidísima de hoponopono que vamos a ir viendo qué significa porque a veces la gente repite las oraciones no saben ni lo que dicen pero si ustedes supieran el poder que tienen ser consciente de lo que yo me estoy diciendo internamente yo esto lo descubrí este tiempo que estuve indagando muchos sobre las constelaciones familiares donde pude descubrir que realmente lo que funciona es cuando mi niño interno o sea mi inconsciente yo le mando una frase que provoca un movimiento interno una frase dicha con sentido y sentida no una cosa que repito como el papagayo acá y con un miedo terrible y la repito para ver si se me va se me va porque eso no sirve para nada por eso es muy importante tomarnos esos minutos no es mucho lo que me tengo que tomar unos pocos minutos al día esta oración de la paz del yo no que es muy famosa de hoponopono dice que la paz esté contigo toda mi paz la paz que soy yo la paz que es yo soy ese yo no está hablando de yo silvina hay muchos que la dicen pensando que son ellos mismos no no está hablando de quien yo soy realmente la paz para siempre ahora e indefinida y eterna mi paz te doy mi paz dejo contigo no la paz del mundo sino sólo mi paz la paz del yo el yo con mayúscula ese yo que somos todos por eso el hoponopono o cualquier espiritualidad como dice que en guapnick es potente cuando la practicamos desde la unidad fíjense en que hasta la metafísica de conny méndez como para hacerles otro ejemplo porque a veces uno tiene que hacer mucho ejemplo para que todos comprendamos no me habla de que yo tengo que pedir o algo decretar lo que sea bueno pedir decretar orar bueno llámenle como quieran siempre que sea para todos para el bien de todos y nosotros pedimos para nosotros mismos o sea egoísticamente y ni siquiera somos conscientes de que lo hacemos o pido para mí para los míos para lo que están a mi alrededor no no esto es un para todos inclusive para aquellos que ni sé ni quiénes son aparentemente pero son yo mismo esas son las oraciones sanadoras y que resultan cuando no están libres de egoísmo cuando no tienen expectativas de nada no que alguna cosa para conseguir algo para mí porque la verdad yo observo observo eso que hacemos eso no digo hacen digo hacemos porque yo me incluyo tengo un problema y yo quiero que se me arregle mi problema y encima como yo quiero es más en el tiempo que yo quiero a la hora que yo quiero también y todo eso es lo que destruye la magia de la oración por eso nunca nos pasa nada por eso estamos todos obsesionados con que vamos a manifestar y que vamos a hacer cosas así y después no nos sale nada porque estamos muy en el ego muy egoístas somos y Dios resulta que no sabe de que hay muchos solo sabe que hay uno por eso cada vez que pienso en mí mismo como persona las oraciones no me resultan es evidente pero bueno nosotros seguimos insistiendo queremos que nos pase como la cenicienta entonces le pregunté al doctor Len cómo le había ido sanándose a sí mismo entonces eh recuerden que este caso famoso del doctor Len por eso todos queríamos yo cuando me acuerdo cuando leí eso del doctor Len que había curado a todos los locos del hospital psiquiátrico ¿no? y dije ¡guau! y el doctor Len hizo eso repitiendo esas palabras claro yo como me sentía que no sabía si la loca era yo o los que estaban a mi alrededor porque ya había un momento que no sabía que pasaba bueno, hoy en día también sigo pensando más o menos igual entonces yo decía ¡qué maravilla este doctor Len! pero miles de reportajes y entrevistas que le han hecho al doctor Len él lo dice bien claro que él no hizo nada él, el doctor Len pero la gente sigue practicándolo desde el personaje por eso yo lo aclaro igual ya sé que nadie me va a creer pero no importa yo lo digo igual en algún punto todos nos vamos a dar cuenta él miraba los historiales médicos ¿no? de esos pacientes que estaban todos chifuletos y solamente repetía lo siento, te amo lo siento, te amo lo siento, te amo ¿no? una y otra vez entonces le preguntan ¿y eso es todo? ¿no? ¿no? entonces sí él decía que él practicaba así y decía lo siento, te amo porque él asumía la responsabilidad de que todo lo que yo percibo ahí aparentemente fuera mi realidad tiene que ver conmigo porque ¿quién lo está percibiendo? yo si yo no estuviera eso no lo estaría percibiendo yo estoy percibiendo eso de lo cual estoy consciente y percibo o sea, experimento siempre soy yo pero cuando digan yo siento como unos ruidos algo como que fuera a explotar bueno, espero que no explote nada cuando digo yo no soy yo la persona ¿sí? sino quien yo soy ese el que observa todas esas situaciones y que siente ira rechazo tristeza no sé qué lo que sea que parece que lo siente mi cuerpo porque es evidentemente lo voy a sentir en mi cuerpo estoy identificada ese es el que debe realizar el proceso de limpieza y sanación no pretendiendo que los demás se arreglen o se curen siempre pretendiendo yo sanar mi percepción por eso fíjense que hasta el curso de milagros dice lo mismo que el milagro es un cambio de percepción no es un cambio de formas es un cambio de percepción y quien percibe yo entonces a medida que yo digo lo siento lo siento te amo me estoy sanando a mí y al sanarme a mí me estoy mejorando a mí y al mejorarme yo todo ahí fuera se mejora ese es el proceso entonces eh todos sabemos que el proceso básico de Hoponopono es repetir las cuatro frases que son lo siento por favor perdóname gracias te amo eh muchas personas dicen que se quejan dice de acá Joe Vitale en que cuando comienzan a practicar el Hoponopono empiezan a suceder más eventos negativos que positivos ahí fuera y él dice que esto es normal es normal que suceda porque obviamente se está moviendo toda la energía se están aflorando todas las memorias y es normal él da un ejemplo ¿no? de que pensemos en un vaso de agua que haya estado reposando durante un rato y si lo agitamos toda la la basurita que hay en el agua va a comenzar a flotar y va a comenzar a subir a la superficie eh por eso tenemos que seguir practicando y practicando para eliminar toda la suciedad la programación de nuestra mente la programación o sea como le llamamos en el curso de milagros que yo les digo el virus que hay en la mente está en un lugar muy profundo y muy turbio no es que está acá nomás entonces yo hice una práctica bueno hoy perdoné ay practiqué y pum ya se fue así queremos nosotros no es muy profundo muy profundo entonces vamos a experimentar mucha oscuridad primero antes de llegar a la luz hay que eliminar toda esa oscuridad para llegar para llegar a la luz por eso el curso de milagros dice tienes que deshacer todos los obstáculos que tú mismo pusiste al amor en realidad todo es lo mismo yo siempre para mí todo es lo mismo con diferentes palabras pero bueno nosotros tenemos que decirnoslo de muchas maneras porque es que no nos entra no es que no nos entra cada vez intelectualmente no nos entra intelectualmente decimos así sí que bien pero es que después se nos olvida entonces él dice que bueno era las memorias no estas que traemos y que tenemos inconscientes también les llama datos datos es una palabra justamente usada en la programación fíjense en que las computadoras está llena de datos la computadora los programas tienen datos todos esos datos son los que nos impiden escuchar esa voz del maestro interno o llámesele del espíritu santo de la divinidad o de lo que quieran llamar del ángel bueno el ser de luz bueno lo que sea no importa el nombre que le pongan los datos hablan y nosotros expresamos los datos si entonces nosotros creemos que tenemos control que es lo que decíamos la otra vez el problema de creer que controlamos y creemos hasta en las prácticas espirituales porque somos así como con un pensamiento mágico de niño que tenemos que porque yo hago así no sé qué que hoy dije 400 gracias entonces se me borró no sé cuántas cosas es más quiero saber hasta que se me borró bueno no puedo es imposible lo importante de practicar en este caso bueno que estamos hablando de Hoponopono es acceder a esos datos para que se borren porque yo ya quien yo soy ya soy perfecto y no tengo ningún problema ya estoy en la luz estoy bien soy inocente bueno llámenle como quieran el problema es la programación en la mente o sea la basura como dice el doctor Lenn la oscuridad las memorias bueno llamémosle como quieran los datos entonces hay sólo tres tipos de datos dice él el doctor Lenn datos tres tipos de los cuales nos tenemos que ocupar para llegar a este estado cero cero que es el estado cero ya a mí el estado cero me gusta bueno a mí no no sé también el doctor Lenn me parece que lo explica así es un estado sin sin memorias ¿no? en donde estamos en presencia es lo que el curso de milagros se llama el instante santo la percepción verdadera la paz cero fíjense en que cero es redondo fíjense hasta eso ¿no? todo uno todo uno unidad no hay un juicio no estoy con pensamientos de que hay si mi amiga lo que me hizo el mes pasado hay mi madre que no sé qué no hay nada ese es el estado cero todos quieren llegar al estado cero pero es que realmente queremos ese estado cero no a la vez no lo queremos porque el estado cero desaparece el personaje desaparezco yo como actriz o actor principal de la obra y eso no me gusta por eso hay que estar muy conscientes de lo que estoy haciendo me estoy contando porque por eso ninguna espiritualidad no es cosa van a ver que ustedes van a llegar un momento porque si me pasó a mí es que les va a pasar a ustedes porque a todos nos pasa lo mismo lo que pasa es que parece que me pasa a mí pero después les va a pasar a los otros porque todos somos el mismo eh yo también al principio oh también decía oh me imaginaba cada cosa hasta que después es más hubo una época que tuve que miraba videos de youtube a lo pavote porque me sentía tan mal que decía tengo que mirar mucho escuchar mucho para arreglarme porque soy un desastre me decía yo bueno igual me sigo diciendo todavía que soy un desastre con la diferencia que ahora ya no miro videos porque ya con los que hago yo es suficiente para que más no quiero ya ni escuchar a nadie que hable espiritualidad van a querer tanto estar con ustedes mismos que ya no van a querer más información de afuera porque se van a dar cuenta que no les sirve de nada que lo que importa es la información que hay dentro porque adentro está todo es que ya lo sabemos todo lo que pasa que creemos que no nos sabemos nada que nos tenemos que arreglar porque nos creemos erróneos y por eso estamos así porque el programa se basa en eso en hacerme creer que yo soy erróneo bueno cuando estoy en el estado cero ¿no? el estado este que él le llama ay que me estoy arreglando acá que me duele la oreja él le llama easy easy es cuando estamos en inspiración dice el doctor Lenn ¿no? significa que estoy nadando a favor de la corriente estoy fluyendo con la vida estoy al lado de la corriente ¿para dónde va el río? no estoy en contra ni estoy queriendo empujar al río no entonces todo sucede sin esfuerzo y con facilidad entonces el el estado si es el cero infinito el estado easy es el estado en que estamos en inspiración eh y después el otro estado es cuando estamos en las memorias dice él ¿no? cada vez que estamos en las memorias es cuando estamos como lo que leíamos de este otro autor con la escuchando la voz en la cabeza ¿no? eh entonces eso nos lleva a que nos sintamos enfermos a que nos pongamos tristes y bueno o irritados o lo que sea ¿no? nuestra mente solo puede estar en esos tres estados o en el estado cero o en el estado de inspiración o en el estado de memorias no podemos estar en un término medio o sea estar con un pie acá el otro allá o sea en las memorias y otro poquito en la inspiración ¿no? o estoy en las memorias o estoy en la inspiración o estoy en el estado cero ¿no? no puedo estar en las tres cosas a la vez eh acá hay algo que dice que es fundamental porque esto es complicado bueno bueno a mí todavía sigue siendo mi talón de Aquiles eh supongamos que la gente nos ataca se tira nuestra yugular dice él ¿no? entonces dice rara vez es algo que tenga que ver contigo conmigo o con cualquier persona tiene que ver con el programa que posee cada uno aquí está la trampa si lo puedes ver en otra persona es que tú también lo tienes el doctor Julen es famoso porque dice ¿te has dado cuenta que cuando tienes un problema tú estás ahí? yo no puedo decir ay qué problema mi hijo si yo no estuviera ahí o sea yo siempre estoy ahí donde está el problema problemas parece que hay millones pero yo solo estoy ahí con esos que tienen que ver con mi programación por eso estamos enlazados con aquellos que tienen que ver con nuestra programación ¿por qué? porque dice el doctor Len somos parte del problema ay hola Ana hola Jacqueline claro sí sí bueno acá lo que dice Jacqueline vamos a aclarar es cierto o sea es que yo cuando yo digo el yo lo que pasa es que esto para nuestra mente es un poco complicado pero vean nosotros siempre percibimos o sea el que percibe ¿sí? es esa parte de la mente a la que yo le llamo yo con minúscula para que a ver no sea más sencillo entender que como dice Jacqueline acá sería el personaje o la mente intelectual ¿sí? quien yo soy, mi espíritu mi yo real obviamente que no, que ve todo bien pero es que nosotros nunca estamos mirando desde ahí vemos muy pocas veces por lo general estamos mirando desde las memorias y podemos tener momentos en los cuales estamos centrados en ese yo con mayúscula o nuestro ser real que no es que fuera otro el problema es que parece que hubiera dos que estuviera el yo real y el yo falso ¿por qué? porque la mente una o sea la conciencia una está disociada dividida entonces por eso parece que hay alguien aquí que está mirando otra cosa allí y que la está interpretando parece esa es la ilusión eso es lo falso eso es lo que estamos limpiando ese programa que ahora me hace creer que yo estoy separado de mi divinidad o de mi esencia y me experimento siendo otra cosa diferente de la luz o del ser de la divinidad del espíritu bueno, llámenle como quieran de lo puro en realidad estamos todos bien estamos perfectos pero es que no nos experimentamos así si fuera que ya nos experimentáramos así no estaríamos haciendo esto que por ejemplo aparenta que estoy haciendo yo y que ustedes están ahí conmigo ya lo sabríamos pero es que es como decíamos hace un rato parece que en un momento digo ah, sí, ya entendí es así y al rato se me olvidó y otra vez estoy sintiendo una emoción o estoy triste o estoy no sé qué con esa voz en mi cabeza prestando la atención eso es lo que estamos observando ¿sí? ahora nosotros estamos podríamos decir situados en el yo real porque estamos en paz estamos reunidos y tranquilos y podemos hacer este paso atrás y observar pero la mayor parte de nuestro día estamos como enredados en la película y ese es el que estamos observando a ese a ese que que parece que nos hace sufrir ¿no? ese que defendemos tanto a ese que queremos iluminar porque el problema es querer iluminar al personaje mientras nosotros no querramos iluminar al personaje vamos bien estamos haciendo un trabajo espiritual profundo de verdadero crecimiento y que se la pasa haciendo paparruchada para hacerse el bueno y ahora querer ser más brilloso incluso él como persona no está haciendo nada no está haciendo nada porque este cuerpo es pura memoria polvo y agua va a desaparecer ahora quien yo soy ese sí es eterno pero para que ese deje de estar identificado con el personaje parece que hay que hacer un trabajo parece por eso aparecen muchas herramientas ¿no? como hablábamos recién de la meditación o lo que hablábamos acá de este autor bueno hay muchas cosas que son como yo siempre lo veo como por ejemplo no sé como señales huellitas ayudas que nos fuimos dejando nosotros mismos en el camino para recordarnos nuestra realidad con mayúscula estamos atrapados en la realidad con minúscula esa es la gran confusión por eso es que hay tanto de esto y hay que eh ir con cuidado ¿no? al principio vamos a hacer cualquier cosa sí el miedo nos lleva a hacer cualquier cosa y después bueno llega un momento que nos damos cuenta que no hay nada que hacer ¿no? solo perdonar este verdadero perdón ¿no? como el que propone Hoponopono asumir la responsabilidad y darme cuenta que si estoy triste es porque yo quiero si estoy enojado es porque yo quiero y cada vez que me doy cuenta que es porque yo quiero estoy asumiendo un poder estoy siendo Dios en mí realmente soy Dios en mí mientras me dejo ¿cómo es? confundir por la película estoy en el juego en el juego del ego sufro ¿no? bueno entonces si estamos aquí es porque somos parte del problema si no, no estaríamos aquí o sea, eso también hay que tomar conciencia si estamos aquí es porque hemos venido a aprender si no, no estaríamos aquí ¿no? aquí están como dice Ken Wapnick los chicos malos si no, no estaríamos aquí entonces eh... darme cuenta de que soy parte del problema soy parte de ese programa y el programa en mí atrajo a otra persona con el mismo programa por eso es como que estamos con los que tenemos que estar no estamos con quien no tenemos que estar ¿no? entonces eh... en vez de estar tan centrado ¿no? porque este juego de los espejos para mí es un juego de espejismos más que de espejos porque el espejo refleja ¿no? tendría que reflejar la verdad de lo que soy y yo me gusta decir espejismo porque es que en realidad son todas ilusiones acerca de mí ¿no? son aspectos de mí que yo he negado en mí los he expuesto los puse ahí fuera por eso son espejismos no son verdad no es la verdad de lo que yo soy pero bueno viendo todos esos espejismos ahí fuera en lugar de estar tan preocupada que a ver si este espejismo mejora y a ver si se deja de molestar o ya de una vez por todas se compone para que yo me sienta bien ¿no? que lo hacemos siempre con esa trampita darme cuenta que cuando decimos que el exterior es una proyección del interior no acusar tanto al personaje porque si no es como que van a ver que los va a atrapar la culpa entonces les va a costar entender mucho esto de la responsabilidad es como si estuviéramos viendo una película cuando yo miro una película y ahí hay aparentemente en la pantalla personajes que parece que según mi juicio se comportan equivocadamente o me da bronca lo que hace el personaje ese X que está ahí en la pantalla darme cuenta que lo que yo tengo que sanar es esa reacción que tengo ante esa memoria o ante ese dato ¿sí? como dice el doctor Len dato no que lo que me molesta es el personaje otro en sí lo que yo tengo que sanar es al otro porque si no siempre estamos con la identificación por eso nos cuestan todos los caminos espirituales yo siempre lo recalco porque es lo que es donde estamos todos ¿no? claro, claro sí, como dice Jacqueline es que es el programa es como es como la televisión ¿vieron? el programa un programa de televisión vieron que hay programas lindos y programas feos ¿no? entonces si no cambiamos de canal ¿no? estamos siempre en el mismo canal en el de programación vamos a ver siempre los mismos programas ahí fuera y eso es lo que tenemos que estar atentos ¿bien? por más que sepamos cuál es mi verdad todos podemos saber que somos el ser que somos un ser de luz todo muy lindo a mí también me encanta saberlo pero es que con saberlo no hago nada es como si yo le dijera vamos a imaginar una situación terrible porque a mí me gusta siempre hacer ejemplos drásticos una niña ¿no? de siete años que ha sido violada por su padre ¿sí? entonces yo ahora voy y le digo no no llores no sufras eso que te pasó no es verdad tú eres un ser de luz a ver con eso ¿la voy a ayudar? no bueno por eso es muy importante como dijo Jesús dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios porque ella en su esencia es un ser de luz pero ella está identificada con una persona con un personaje tiene un cuerpo que fue ultrajado y ella sufre ¿ven? bueno por eso bueno yo a la espiritualidad toda esta New Age le llamo el pedo de color ustedes ya saben los que me conocen hay que salir del pedo de color hay que el verdaderamente espiritual es feliz porque es realista no está ay sí volemos pongámonos las alas no no es que esto es una cuestión de sentir la vida ah que lo que me duele me duele pero es que me duele no ay no 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 me duele no porque es una proyección y me empiezo a hacer todo así no no es que me duele a veces es bueno llorar eh y sentir lo que es malo es victimizarse pero hay que aprender a sentir en la vida el problema de nuestra vida es que escapamos del sentir todo el tiempo todo el tiempo y hasta que yo no observe eso no me voy a sanar y se los digo por experiencia yo soy una gran escapista del sentir por eso la vida me pone acá a hacer esto ven porque yo tengo que decirle a ustedes lo que necesito yo ¿me entienden? lo que necesito yo aprender o sea lo que enseño es lo que aprendo y lo que aprendo es lo que enseño es así de simple acá nadie es maestro de nadie todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo hola Liz ¿cómo andás? y eso es ser humilde hay que ser humildes no creérmela que estoy en el nivel 480 porque siempre eso no nos llega para ningún lado nos vamos a caer pum después de y no sabes lo que duele la caída duele mucho preferible humilde sí la verdad yo entiendo todo esto que dice el hoponopono o lo que dice no sé fulanito lo que dice el curso entiendo todo acá entiendo todo yo yo también eh pero qué pasa aún tengo mucho miedo eh quiero mucho a mi personajito quiero que me pasen ciertas cositas que a mí me gustarían tengo mieditos de que se me muera algún ser querido quisiera que mi vida esté controlada y ordenada y bueno y reconocer que uno todavía está ahí no está mal es mejor reconocerlo que negarlo porque si lo niego lo que niegas te somete dijo Jung lo que aceptas te transforma es mejor como dijo Bert Hellinger a sentir y decir sí a lo que es y no está diciéndole no a todo ay no 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 yo no soy así yo soy muy buena muy pulca y santa y estoy en un camino profundo espiritual y resulta que después salís a barrer la vereda y te encontrás con el vecino de enfrente y le querés tirar con la escoba por la cabeza pero no lo haces porque sos espiritual ¿entienden? eso es una engaña pichanga no lleva para ninguna parte lo importante es darme cuenta de cómo me estoy sintiendo a cada instante no negar todo hay que dejar de negar porque el problema es que negamos tanto que ahora está todo inconsciente o sea ahora hay que ir a rescatar hay que rescatar todo eso que negamos verlo ay sí sin asustarnos sin asustarnos el amor es infinitamente compasivo con nosotros el amor es paciente nadie nos está apurando a nada acá solo somos nosotros porque estamos apurados no sé dónde queremos ir bueno entonces dice si yo no lo experimento dentro de mí dice el doctor Lem o sea lo siento por eso fíjense que el Hoponopono dice lo siento el lo siento del Hoponopono yo también al principio pensaba eso me tomé un poco de agua porque se me secó pensaba eso de que era como un lo siento medio así como que me arrepiento y que ay lo siento lo siento me pongo medio como a llorar porque estoy diciendo la cagué la cagué la gente también pensaba eso pero en realidad en lo siento tiene mucho que ver con el sentir porque ¿quién siente? yo si solo soy yo la que me puedo dar cuenta que estoy experimentando esto en mí por eso el doctor Lem tiene esa pregunta tan importante que si ustedes se la hacen van a ver cómo les va a ayudar cuando yo me pregunto ¿qué está pasando en mí que estoy teniendo esta experiencia en la que percibo a Pepe y a María por decir algo peleándose entre ellos o en la que percibo a María atacándome o en la que me percibo tan desvalorizada o en la que percibo que todo este mundo es una porquería bueno lo que sea que esté experimentando eso va a hacerse responsable ¿ven? darme cuenta que soy yo que todo está sucediendo en mí en mí en mí cuando digo mí en todo 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 soy yo todo 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 soy yo bueno ustedes también porque somos el mismo el exterior es un reflejo podemos decir más que nada perdón como un espejismo digo yo ¿no? es como si estar en un desierto y ver muchos espejismos ¿no? yo siempre digo por algo será que Jesús ¿no? en la Biblia cuentan que se fue al desierto porque vieron que en el desierto es donde se ven los espejismos ¿no? entonces cada vez que me doy cuenta de que soy yo eso es asumir la responsabilidad asumir la responsabilidad no es decir ay yo tengo la culpa de todo esto que está pasando en el mundo las guerras ahora me lo cargo todo yo qué mala que soy no todo eso no no sirve para nada no es como yo veo por eso Jesús también dijo otra frase que es muy importante que lo que importa es como yo veo al otro no como el otro me ve a mí o como el otro es o aparenta no es como yo veo es tan importante aprender a ver que cuando aprendamos a ver se nos va a caer la venda y vamos a ver realmente ahora no estamos viendo nada podemos contarnos el cuento que vemos pero si vemos no vemos nada ¿no? claro sí pero a ver ¿qué dice acá? la verdad hola la verdad de la Magdalena qué bueno el nombre la verdad de la Magdalena a ver Jacqueline hace una pregunta el miedo es controlador mira yo te voy a decir una frase que si te la grabás porque yo me la grabé en mí y cada vez que me la acuerdo me sirve nadie externo a mí ni nada externo a mí me puede controlar nada el miedo el miedo no es una cosa que me controla a mí ahí está ¿ven? la separación por eso vamos a volver otra vez a la pregunta yo sé que esto cuesta porque a mí también me cuesta no van a creer que ustedes vamos a imaginar hagamos un supositorio ¿no? como dice Jacqueline siento miedo tenemos miedo todo el tiempo la mayor parte del tiempo porque cada vez que no estoy en unidad en amor viendo que todo es como es y aceptando todo como es y fluyendo con todo como es es que estoy en el miedo o sea es fácil le hace cuenta entonces ahí es donde viene el trabajo me siento ¿bien? me siento quiere decir me centro bueno yo digo me siento porque bueno yo ahora estoy sentada como el cuerpo sentado pero es que me quedo quieto me aquieto un ratito respiro respiro y me hago consciente de que yo estoy respirando no de la respiración del otro ni nada sino de la mía porque el miedo es mío nadie me pone el miedo yo sola soy responsable del miedo para los que estudian el curso de milagros que hay algunos acá amigos ah hola Rosario que no te había visto algunos amigos que estudian el curso de milagros el curso de milagros también lo dice dice el miedo es deshacer el miedo es tu responsabilidad nosotros debido a esta idea de que tenemos de que yo soy este y que Dios o la divinidad o lo que sea de espíritu bueno llámenle como que el ser es otra cosa diferente a mí de que hay separación en todo todo está fragmentado creemos que tenemos que pedir le a alguien o a algo externo que me lo saque el miedo que se me vaya que se me pase que se me pase no es que el miedo está en mí entonces ahí por ejemplo en esa pregunta que hace Jacqueline estaría bueno que nos preguntemos ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando miedo porque yo sé que ese miedo es mío ¿en qué parte de mí? ¿vieron cuando leímos la otra parte? no sé si vos Jacqueline estaba cuando empezamos con este libro está muy bueno lo que dice el autor al principio hay un una persona ¿no? que estaba escuchando el otro día ¿no? que tiene una frase que está muy buena porque dice ¿dónde te duele la vida? ¿dónde te duele la vida? fíjense es una frase parece muy como un eslogan pero es que la vida nos duele en alguna parte siempre puede ser en alguna parte del cuerpo que nos duele a la vida o en algo que nosotros le llamamos una situación de la cual nos queremos deshacer o que queremos que nos mejore o una situación como dice Jacqueline que nos da miedo yo también tengo cosas que me dan miedo no hagan creer lo que pasa que lo que tenemos que aprender todos porque yo también estoy aprendiendo igual que ustedes es a darnos cuenta que ese miedo tiene que ver siempre conmigo es algo que yo yo me lo invento me lo fabrico por eso el miedo es algo fabricado es ilusorio en realidad no existe el miedo pero nosotros lo sentimos en el cuerpo a veces lo sentimos por aquí bueno en todo el cuerpo qué sé yo no importa donde lo sintamos pero sabemos lo que es el miedo el miedo psicológico me refiero no el miedo que si viene un león me quiere comer voy a sentir miedo salir corriendo no ese miedo no me refiero al miedo psicológico siempre tiene la raíz en mí en algo que está bueno le podemos llamar un trauma un conflicto en algo que yo no pude ver todavía no pude resolver entonces como yo me creo que eso es terrible me da miedo me da miedo y ese miedo para que se deshaga necesita de la luz del amor en mi mente por eso preguntándome eso qué está pasando en mí que estoy teniendo esta experiencia que me hace experimentar así o que me provoca miedo o este sentir de miedo no importa las palabras que usen lo que importa es que se centren en qué está pasando en mí eso me ayuda a centrarme y a darme cuenta de mi responsabilidad de que soy yo el que estoy interpretando eso así como miedo puede tener que ver con cualquier cosa con una memoria de la infancia no sé lo que sea lo que sea siempre son memorias datos cosas que están guardadas bueno hay que ver qué es lo que hay ahí los que están practicando el hoponopono y bueno y están en esa práctica solamente diciendo gracias gracias te amo lo siento y haciéndome responsable de que soy yo la que estoy viendo eso así por eso siempre fíjense en que es un un cambio en la manera de ver ver interpretar percibir o sea cambiar la percepción es cambiar de manera de ver de interpretar de maestro en vez de verlo con el miedo como lo vemos siempre con la separación verlo en unidad dame cuenta que en realidad ahí fuera no hay nada nadie me hace nada que soy yo que tengo miedo que el miedo es mío primero tengo que asumir que es mío porque si mientras yo siga buscando las causas del miedo ahí fuera o buscando cómo deshacerlo así con una goma ¿vieron? borrarlo así a veces hasta nos queremos borrar nosotros mismos del planeta para no sentir miedo parece como dice Jacqueline que el miedo se apodera se apodera sí parece fíjense así de potente es el programa el virus en la mente me hace hasta creer que yo soy tan errónea que el problema lo tengo yo como persona como cuerpo y no merezco vivir me tengo que borrar a mí eso también me pasa a todos nos pasa bien y lo que te quería decir Jacqueline que no busques sustituirlo por nada no mejor sentirlo más vale sentirlo que sustituirlo si lo seguís sustituyendo estás haciendo como un canje estás cambiando figuritas figuritas feas por figuritas lindas bueno hola Sergio y Rosa dice estoy sintiendo tristeza porque me mueve ver a mi hermano menor experimentando ah hemodiólisis problemas de visión y poca economía me siento fatal sí bueno eso que dice Rosa de ver a otros que yo les voy a decir algo mira Rosa que me acordé ahora nosotros vamos a ver ahí fuera muchos otros que también pueden ser como dice Rosa en este caso su hermano de sangre ¿no? su hermano biológico o pueden ser otros que no sean tengan un vínculo biológico con nosotros otros que sean un vínculo de amistad o de lo que sea que aparentemente sus cuerpos sufren o les pasan cosas así como les pasan a otros también nos puede pasar nuestro propio cuerpo esto es así puede pasar cualquier cosa y ahí yo les voy a decir algo que el otro día comprendí ¿no? de este hombre de Bert Hellinger ¿no? me pareció muy bueno lo que dijo y la verdad que me llegó profundo porque había una mujer ¿no? que le decía que tenía una amiga que había nacido sin útero y sin vagina ¿no? así así era el caso entonces esa amiga de ella nunca había podido tener una pareja ni tener hijos no había podido tener nunca hijos ¿no? porque la 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 o sea orgánicamente o sea fisiológicamente no se lo permitía el cuerpo ¿no? obviamente su organismo entonces él le dijo que cada vez que nosotros hacemos eso que sentimos compasión nosotros le llamamos compasión piedad tristeza bueno lástima bueno le ponemos muchas palabras ¿no? por otros estamos acusando a Dios de eso porque ¿quién tiene la culpa? por ejemplo en este caso de esta mujer que nació así o en el caso del hermano de Rosa que esté así ¿en qué ayudo yo sintiéndome así? fíjense que nosotros a eso le llamamos empatía nosotros acá en el mundo humano es que sufrir con el otro es terrible lo mejor que podés hacer Rosa y yo sé que eso te puede costar mucho porque a mí también me pasa con otras situaciones es dejar de sufrir por el otro lo mejor que podemos hacer todo es dejar de sufrir en este momento porque el sufridor el sufriente no aporta nada a la humanidad ni a la mente el que realmente aporta es el que sana o sea el que es feliz el que es feliz porque sí porque acepta todo como es el que juzga la realidad y dice esto no debería estar pasando sufre y al sufrir conectamos con el sufrimiento del otro y no le estamos ayudando quizás si vos te preguntaras por ejemplo ¿qué está pasando en mí? que estoy teniendo esta experiencia de sentir ¿cómo es que vos lo decís? tristeza profunda por lo que está padeciendo mi hermano quizás te llegue una respuesta que te puede hacer comprender que es mucho mejor que compadecerse del otro comprender para qué está pasando eso y quizás desde otro estado de ánimo otro estado interno y otra imagen interna que vos construyas puede hasta cambiar tu percepción y tu hermano no lo percibas así lo percibas de otra manera yo sé que nosotros queremos que cambien las formas yo los entiendo profundamente totalmente yo también quiero lo mismo no es que yo me haga la que ay vivo una aceptación profunda no, no a mí también hay cosas que me duelen momentos en que me victimizo en que me peleo y acuso a Dios fíjense en cuántas veces al día estamos acusando a Dios y después vamos a pedirle a Dios que que nos ayude ¿cómo le voy a pedir ayuda a Dios si yo primero lo estoy acusando y juzgando? primero debería dejar de acusar ¿no? y entonces después con humildad y con los con los podríamos decir bueno hay una parte en el curso de milagros que lo dice con las manos vacías ir a Dios con humildad es que eso es lo que no somos no somos sabemos ser humildes fíjense en cuánto orgullo que tenemos es terrible yo día a día lo observo y digo ah claro ¿no? es una lucha es una lucha interna que tenemos con eso que llamamos realidad con minúscula y la realidad que realmente somos con mayúscula como hablaba hasta hace un ratito Jacqueline pero es que así así estamos todos no es que estamos algunos todos todos bueno entonces una vez que tomamos conciencia ¿no? de que es un programa que está ejecutándose siempre no me voy a preocupar tanto como hacen muchas personas ¿no? que se quedaron tildadas con lo que ah sí el doctor le ensanó el hospital entonces ahora yo voy a practicar mucho para sanar mi familia o lo que sea entonces resulta que mi familia en lugar de sanarse todo se alborota peor entonces digo ay esto de Hoponopono no funciona o esto del curso de milagros tampoco nada funciona la espiritualidad no sirve para nada terminamos diciendo ¿no? porque es que lo que tiene que pasar aparentemente ahí fuera quizás no tenga que ver con lo que yo me imagino o con lo que yo creo que debería pasar entonces muchas personas se quedan con eso del doctor Len y lo ponen bueno el maladrido lo ponen allá arriba al doctor Len como un ídolo que el doctor Len no sé qué y todos quieren hacer lo que hizo el doctor Len ¿por qué mejor no pregunto lo que es bueno para mí? en vez de preocuparme tanto en lo que el doctor Len hizo ¿no? bueno porque el mismo doctor Len dice que él no hizo nada pero nosotros nos olvidamos de eso entonces el doctor Len dice que lo que hizo es ver a los otros como proyecciones de un programa que se encontraba en su propio interior él trabajó en sus propias percepciones dice Joe Vitale acá en este artículo ¿no? a medida que él practicaba en su mente en sí mismo o sucedía que los pacientes se mejoraban pero él lo hacía sin expectativas cosa que nosotros no podemos hacer porque nosotros no podemos salir de las expectativas fíjense yo lo digo porque yo también lo hago no hay que lo hagan ustedes o sea hago una cosa para que me pase otra cosa fíjense que hacemos así ¿no? claro ahí está esa actitud que tomaste Rosa ojalá que la puedas mantener porque lo difícil para nosotros es mantenerla porque vieron que nos agarran momentos que decimos voy a poner voluntad voy a hacer así y después cuando el otro otra vez está sufriendo nos pasa algo otra vez nos sumergimos ahí fíjense que es así yo les digo porque es que mi experiencia es igual que la de ustedes es importante ¿no? que te centres en vos misma que que pidas ayuda internamente internamente que busques la paz dentro tuyo ¿no? porque siempre desde la paz que viene a ser sinónimo de amor y de libertad desde ahí se puede sanar todo todo se sana esa es la verdadera fe la que no tiene expectativas la que es expectante la que dice ¡ah! ¿no? todo lo lo que sucede es maravilloso porque es lo que tiene que ser ¿no? y van a ver como todo así se transforma el que está obsesionado en los caminos espirituales en querer manifestar y transformar su realidad les digo porque yo también estuve mucho ahí ¿eh? y no me pasaba nada fue cuando yo solté todo y me rendí ante todo y fui empecé a bajar la cabeza así y ser humilde que todo comenzó increíblemente a mejorar a mejorar digo como diciendo bueno ¿no? porque dejé me hice a un lado yo este pequeño yo se hizo a un lado y dejé que se haga a través de mí esa es la verdadera espiritualidad ese es el valiente el ego siempre quiere que las cosas sean como él dice por eso sufre sufrimos por eso porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos fíjense observen eso y observando eso como realmente vamos de a poquito ¿no? saliendo bueno para cerrar vamos a leer un poquitito más de este libro de la liberación del alma para que les quede así como como retumbando ¿no? dicen tienes que observarlo observarlo ¿ves Rosa? lo que decíamos hace un rato ¿ves? observarlo o sea hacer un paso atrás y dejar de estar metida en el problema ¿sí? si quieres liberarte de ello no tienes que hacer nada al respecto basta con que veas la situación en la que te encuentras tienes que darte cuenta de que de un modo u otro estás hecho un lío debido a tu caótico compañero de habitación bueno el autor le llama compañero de habitación a ese que nos narra la película ¿no? si quieres que haya paz ahí dentro tienes que arreglar esa situación el mejor modo de comprender cómo es tu compañero de habitación es personificarlo externamente haz como si tu compañero de habitación o sea tu psique tu mente tuviera un cuerpo propio lograrás hacerlo si tomas la personalidad entera que oyes hablándote por dentro y te imaginas que se trata de una persona que está hablando en voz alta desde el exterior imagina que esa persona externa está diciendo todo lo que está diciendo tu voz interna y ahora pasa todo un día con esa persona vieron porque esto es medio como hacer el paso atrás porque lo que pasa que cuando uno está muy identificado con esa voz en su cabeza ni siquiera se puede dar cuenta de que es una voz que me está hablando entonces el autor dice imagínate que esa voz la personificas en que es alguien bueno mi compañero de habitación este este que me que está todo el día diciéndome sí no bien mal para aquí para allá eres un estúpido otra vez lo hiciste mal no sé qué ese lo puedo personificar dice o sea imaginarme que está ahí en vez de estar en mi cabeza está ahí por ejemplo dice él te sientas a ver tu programa de televisión y el problema es que tienes a esta persona a tu lado escucharás el mismo monólogo incesante que solía estar dentro de ti solo que ahora lo está diciendo esa persona porque está sentada junto a ti en el sofá y que está hablándote hablándose a sí misma es como darme cuenta que esa voz no soy yo entonces la personifico en algo que está acá que habla y habla y habla y lo dejo que haga misa y procesión taca 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 y no le presto esa atención hola Carla no estoy confundido y mimetizado con la voz en mi cabeza sino que pude hacer ese paso atrás y la voz bueno el autor da este ejemplo la personifique en una cosa un objeto hasta le podemos poner un nombre si queremos y está ahí él hace un ejemplo que es muy cómico porque por ejemplo dice la voz lo personifique y lo tengo acá al lado estoy mirando la televisión y me dice apagaste la luz de abajo es como vieron que a veces nos agarra ay habría apagado la llave de la cocina o la dejé encendida porque así nos pasa y uno quiere terminar de programa y otra vez te viene la voz y te dice fíjate si apagaste la luz anda fijarte si no sé el perro tiene agua que tenés que no sé qué que tenés que no sé cuánto fíjense en qué pasa así entonces uno dice ay lo voy a hacer después y la voz te dice no no lo tenés que hacer ahora si no apagas la luz te va a venir un montón no sé de cuenta de luz para apagar y empiezan esa voz ¿no? continuamente y uno está acá ¿no? observando eso porque si ahora lo puedo observar por eso hay que practicar mucho el observar el hacerme a un lado y darme cuenta de que yo no soy esa voz eso es maravilloso si lo logramos hacer ¿no? bien entonces eh nos vamos a dar cuenta en cierto momento cada vez que practiquemos esto que esos brotes que esos brotes neuróticos de diálogo en conflicto si yo no voy haciendo este paso atrás y observando se van a prolongar indefinidamente y fíjense ¿no? que el experimento este que ahora propone el autor lo vamos a dejar para el próximo video por eso él tiene un libro que se llama el experimento rendición que no sé si ustedes lo habrán leído que es que lo tengo que practicar porque nosotros a veces nos quedamos con la espiritualidad ¿no? y decimos ah sí qué bonito que suena eso ¿no? qué bonito qué lindo sería si yo lo lograra pero después no lo practicamos por eso después tenemos momentos en los que por un pensamiento X que nos provocó tal sentimiento X estamos semanas y semanas deprimidos y llorando o enfadado no sé qué por una cosa que no nos pudimos dar cuenta que eso era sólo un pensamiento que no tiene causa que no es real ah pero yo me encargué de hacerlo así grandote y de darle mucha realidad para justificarme ahora como víctima fíjense en cómo lo hacemos a diario bueno a diario yo a veces bueno hay momentos que uno no lo hace pero la mayor parte de tiempo sí ¿no es cierto? sí ¿viste? Jacqueline es muy lindo este libro bueno igual tenemos tiempo largo vamos por acá vamos por acá y el libro así gordoto o sea es largo si llego más adelante a comprar el otro el experimento o rendición lo podemos ver también pero este yo creo que es sencillo porque el autor de ejemplos y ejercicios muy prácticos sencillitos ¿no? lo importante es practicarlo vuelvo a decir bueno a ponerse como dice como es acá una una cocinera que hay acá en Argentina la marugotana que dice a ponerse las piletas dice y a practicar así que bueno practiquemos y bueno y espero que también el de hoy les haya sido útil y que algunas cositas las puedan llevar a la práctica y nos veremos en el próximo gracias por acompañarme chao